¡Asaltad esa zona! ¡Recuperadla! ¡Estáis igualados! ¡Presionad! ¡Vamos! ¡Defended nuestra zona! ¡Expulsad al enemigo de nuestra zona! ¡Multiples aviones espía hostiles detectados! ¡Multiples aviones espía hostiles detectados! ¡Nuestra iniciativa va en ascenso! ¡Atacad las zonas! ¡Avión de contraespionaje enemigo en camino! ¡Alguien! ¡El objetivo es nuestro! Avión espía hostil situado encima Nuestra iniciativa va en aumento El enemigo contraataca, no perdáis esa zona Nuestra iniciativa va en aumento La misión se va al garete, han recuperado su zona Recuperad nuestra zona, no podemos permitir que nos echen Tomad la zona, recuperad nuestro terreno Impacto, impacto óptimo Han destruido una de tus minas de proximidad El objetivo está asegurado Iniciativa en aumento, tomad esas zonas Avión espía hostil situado encima Atacad mientras se tambalean Tomad su próxima Las fuerzas enemigas intentan recuperar su zona Nuestra iniciativa va en aumento Centraos, tenéis que conservar las zonas que hemos tomado Seguid presionando Expulsad a esos cabrones y recuperad nuestra zona Paquete de ayuda enemigo en camino Vamos a recuperar lo que es nuestro Escoltad a la espera de órdenes Ataque independiente de artillería detectado Ataque de artillería en camino Cada vez tenemos más iniciativa A por ellos Avión espía hostil situado encima Hemos tomado el objetivo No dejéis que se reagrupen Seguid hasta la próxima zona Nuestra iniciativa va en aumento Tiempo de visual del escoltadito en al 50% Vais a tomar la última zona Mechadlos de ahí y acabad que se reagan Enemigo en camino Avión espía enemigo en camino Avión de contraespionaje hostil Proxima Proteged nuestro territorio hasta el final La victoria está cerca Tu escoltadito envuelve a pase ¡Gracias!